¿Cansada de esperar a que llegue tu paquete? ¿Harta de los gastos de envío? ¿Demasiados envases para el contenedor de tus compras online? Pues tenemos la solución. Haz clic y compra aquí. Sí, aquí, en Vitoria Gasteis. ¿Tú también quieres hacer clic? Pues entra en deldari.app y descubre por qué comprar en Vitoria Gasteis es la mejor opción. Haz clic y compra aquí. ¡Gracias!